Hola, en el video de hoy quisiera seguir desarrollando el tema de la escala cromática desde el punto de vista inicial, con ejercicios muy fáciles que nos permitan conocer este tan importante aspecto de la ejecución de la trompeta. En un anterior tutorial habíamos desarrollado el tema de la escala cromática a través de un simple ejercicio de una octava que llevábamos del do grave al do medio, atravesando distintos valores rítmicos muy fáciles. Habíamos comenzado con valores de redonda separados de silencio para cada nota, luego habíamos suprimido el silencio con todas las redondas seguidas, luego habíamos pasado a valores de blancas para cada nota, negras, por último corcheas. Para el video de hoy quisiera concentrarme en desarrollar un poco el aspecto rítmico. Vamos a trabajar desde las corcheas hacia un valor rítmico menor, o sea, vamos a trabajar tresillos de corcheas y posteriormente semicorcheas. El esquema va a ser el mismo, una octava de do a do, ascendente y descendente. Así habíamos terminado en el anterior vídeo. Ahora vamos a trabajar el valor del tresillo de corcheas, en el sentido que las dos notas 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 van a ser reemplazadas por 3. un consejo muy importante heredado del libro de caruso marquemos el pulso con el pie esto nos permite armonizar el movimiento de nuestro cuerpo próximo ejemplo semicorcheas 1 2 3 4 de esta manera tenemos una muy buena comprensión de la escala cromática tanto a niveles de nota larga como niveles rítmicos más elevados estamos hablando de negras corcheas tresillos de corcheas y semicorcheas eso nos permite lograr mayor agilidad siempre en el ámbito por ahora de una octava de dos a dos más adelante seguiremos desarrollando la idea